Más de 20 proyectos esperan ser llevados a buen puerto mediante un programa de Emprendedores Exitosos 2018 que se está realizando en Pérez Celedón con el apoyo de empresas y también de la promotora de comercio exterior. Este programa es encabezado por Quede Tabarrete y tiene como fin llevar al más alto nivel a los diversos proyectos de emprendedurismo que existen en nuestra región. Lo hemos denominado Desarrollando Emprendedores Exitosos 2018 en conjunto con el Departamento de Responsabilidad Social y Empresarial de Hacienda Altagracia y Procomer. La idea es formar cerca de 22, 23 proyectos que están ahí con ideas de emprendimiento para llevarlos a la empresariedad. Tenemos diversos temas como la parte de canvas, proyecciones financieras, mercadeo y todo esto pensando en primera instancia que participen en el Seed Stars by Procomer, luego en la Rueda de Negocios Chiriquí 2018 y también en la BTM de Procomer. En torno a este tema se desarrollan actividades dentro de la región sur y en la capital como fue el caso del fin de semana cuando acudieron al Estadio Nacional en La Sabana. Hemos estado desarrollando una serie de eventos, por ejemplo el sábado pasado pudimos estar presentes en la Expo PYME en San José, llevamos una buceta junto con la mayoría de emprendedores y emprendedoras y estuvimos por ahí compartiendo con ellos principalmente evacuando dudas, o sea, ¿por qué usted está emprendiendo? eran parte de las preguntas que le hacían a las empresas participantes. ¿Cuántas veces ha decidido dejar el camino del emprendimiento? Porque uno ve una empresa y uno dice, qué bonito, ya es una empresa, pero uno no sabe cuántos dolores de cabeza, cuántas trasnochadas, cuántas deudas y cuántas veces en el camino se dijo, esto no va a funcionar, yo lo dejo botado. Sin embargo, es parte de lo que nosotros hemos venido trabajando y estamos desarrollando. Estos programas son intensos y se realizan los fines de semana, explicó Navarrete a SN Sur Noticias. Es un programa bastante intenso, lo estamos desarrollando los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde más o menos, bastante intensivos, van a ser cerca de 6 o 7 sesiones con intervalos de casos de éxito. Vamos a tener empresarios, testimonios que lleguen y compartan con los emprendedores, porque muchas veces vemos muy distanciado entre la persona que quiere emprender y el que ya tiene un negocio establecido y es necesario que ellos compartan, que sepan cuáles fueron los trámites más tediosos, porque eso es parte de lo que nosotros vemos, la parte tributaria, lo que tiene que ver con Ministerio de Salud, con permisos de funcionamiento, municipalidad, impuestos. Y es que el desarrollo de los proyectos de emprendedurismo viene tomando niveles importantes con el paso de los años y se ve reflejado en los principales eventos que se realizan. Y todo esto para que ellos logren desarrollarse a un nivel de éxito, que es en realidad lo que estamos buscando. Hemos venido creciendo año con año y ya de hecho este año tuvimos una visita a Panamá con uno de los proyectos del año pasado para darle seguimiento y ver ya la posibilidad de vender el producto, de exportar, de todo lo que nosotros hemos venido desarrollando y a irle dando ese seguimiento necesario, que muchas veces es lo que se falla. Motivar a la gente es fácil, relativamente fácil. Enseñarles, pues es parte de una capacitación, pero acompañarlos en el proceso es una tarea ardua, porque hay subes y bajas, desilusiones, problemas, salud, economía y una serie de aspectos que muchas veces tratan de entorpecer el proceso. Sueños que con empeño se convierten en realidad de la mano del esfuerzo y la dedicación. Sueños que con empeño se convierten en realidad de la mano del esfuerzo y la dedicación.